¿Qué onda Ribanda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a disfrutar de lo que es el desfile de calaveritas que se encuentra aquí en Monterrey, Nuevo León, en el centro alusivo al Día de Muertos. Así que acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A los niños! 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 ¡A los ¡Suscríbete! 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 Con Susi Music los mejores conciertos y las mejores recetas de Monterrey con el sazón de Susi Carrillo. Recetas y remedios naturales con mi tía Are la dama más original. Recetas y la mejor repostería con la dulzura de Malulus Kitchen. La pareja que todos queremos, Malulus y Mario el Camionero nos comparten paseos y divertido karaoke. Vlogs, recetas y envivos de crecimiento nos regala Vlogs Mari y más. Composiciones, cantos y alabanzas con mis amigos Fernandel y Reina cantando. Juegos, envivos y prevención de incendio con Eduardo e Isaac Amikaze. El sabor que pasa de generación en generación en las recetas de Conociendo el Sabor Michoacano. Paseos y remodelación para tu hogar con la energía de Sombra y Zenón el Centenario. Remodelaciones para tu hogar con el toque único y la elegancia de Alice Home. Vlogs y complacencias en su karaoke con la hermosa voz de Maribel Arias Vlogs. Naturaleza y paseos nos ofrece nuestra amiga en variedades con Rosy. Vlogs y transformación de manualidades con la creatividad única de K.M. Maritza. Músico, pianista y compositor, disfruta de todo el talento de nuestro miembro artista, el maestro Emanuel Berlén. Originaria de Acapulco, Guerrero, nuestra amiga Maggie nos trae deliciosas recetas en el canal El Comalito. Síganla a ella y a todos nuestros miembros. Te invito a ser parte de mis miembros uniéndote a la membresía. Muchísimas gracias por ver los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!